Meditando en esta historia de Pablo, la cual ya todos conocemos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Y a Saulo, ¿lo conocieron a Saulo? Amén. Gloria a Dios. Alabado Dios. Gloria a Dios, aleluya. Le fue cambiado hasta el nombre. Cuando conoció a Cristo, ¿verdad? Amén. ¿Ya a ustedes le cambiaron el nombre también? A mí me lo cambiaron. Amén, gloria a Dios. Nos decían el aleluya, ¿verdad? El evangelio. El evangelio. Amén. El pentecostal. A patores ya. Cuántos nombres no nos ponen, ¿verdad? Pero gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. En esta historia de Pablo, la espana hablaba ahorita, oiga bien. Sobre el poder de Dios, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Amén. Amén. Aquel milagro, aquella obra grande que Dios hizo allí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que fue una de las primeras obras, de los primeros milagros que Dios hizo, aleluya, cuando sacó a esta gente de allí. Amén. Donde el pueblo de Dios pudieron ver y asegurarse de que el que los guiaba a ellos, aleluya, era alguien poderoso. No era hombre, era el hombre. No era cualquier cosa, ¿verdad que sí? Aleluya. Gloria al Señor. Me parece ver a aquel pueblo mirando para atrás. Y viendo aquella agua que se unía. Aleluya. Pero mientras se iba uniendo, no los tocaba a ellos, sino que se llevaba enredado, como decimos nosotros, aleluya, aquel rey, ¿verdad? Justamente con su ejército. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Pasaba por mi mente que a nosotros los cristianos se nos olvida cuán grande es el poder. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Se nos olvida de que esos milagros que Dios hizo, no tan solamente en esta ocasión, sino en muchas ocasiones, porque si vamos a buscar, encontramos en el Antiguo Testamento, milagros aún más grandes que los que hizo Jesús en su ministerio. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y aún en nuestras vidas, ¿cuántos milagros nos ha hecho Dios? Amén. Gloria a Dios. Yo mismo voy de rodillas a veces y le digo, Señor, gracias, aunque grande, en gran manera, ha sido tu misericordia para conmigo. Mi alma te adora, Dios. Amén. El Señor a mí me ha sanado como de siete enfermedades, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. De la última que me sanó fue de un pulmón que me explotó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Yo estaba en la casa, mi compañera no estaba. Me fui a quitar la ropa para darme un baño y me sentí de momento como el pecho apretado. Y yo empecé a correr dentro del apartamento, a correr, a hacer ejercicio, porque pensé que podía hacer el aire que tenía. y mi hija corría se me apretaba más el pecho me senté llamé al 9-11 me dijeron ya la puerta abierta no lo hacía que sienta que ya mismo llegamos ya mismo vamos para allá llamé a mi esposa y informé lo que estaba pasando cuando llegaron allí dos ambulantes una hielo con oxígeno me pusieron el oxígeno rápido me pusieron una inyección y de allí me sacaron al hospital gloria al señor bendito sea Dios me llevaron directamente al túnel ese que le digo yo túnel gloria a Dios me metieron allí al ratito me sacaron y allí mismo en emergencia en un cuartito que había así parecía un troce de ellos allí en emergencia me metieron para allí y allí me hicieron la primera operación los primeros auxilios me metieron y yo me fui yendo y no supe de más nada me hicieron como cuatro agujeros por al lado del pulmón me metieron mangas gloria al señor y me llenaron el pulmón de nuevo de aire era que el pulmón había reventado se me había vaciado y se me había llegado el aire contento gloria al señor aleluya mientras yo estaba allí amados hermanos anestesiados yo pasaba por una experiencia donde yo oía un sinnúmero de voces que cantaban gloria a Dios gloria a Dios yo estaré contigo hasta el final hasta el final hasta el final esta era la revelación gloria al señor y yo estaba cantando estilo ranchera me volví maria pero no me oía yo no me oía gloria al señor y una enfermera le dice a la familia esos son los efectos de la anestesia y el cuñado mío el yerno mío le dice no eso no es el resultado de la anestesia esto es una experiencia que está teniendo con el señor y no sabía por lo que yo estaba pasando ni lo que yo estaba oyendo gloria al señor cuando desperté me dieron la noticia de que había llegado yo allí con una ranchera gloria a Dios y me dicen que canción tú estabas cantando o bien sea le pregunté yo a ellos que canción era la que yo estaba cantando y ellos me dijeron y era la pipisa que yo estaba cantando gloria al señor siete días estuve en el hospital me operaron yo no sentí nada al otro día me levantaba para el baño y me acostaba como si nada hubiera pasado en otras palabras amados hermanos que el señor usa sus manos una vez más sobre mí gloria a Dios aleluya una vez más el señor estuvo conmigo aleluya en ese problema en esa dificultad y mientras pensaba yo en esa escritura no tan solamente en Pablo sino en muchas otras ocasiones que encontramos en la Biblia donde Dios ha sido quien ha intervenido en estos momentos difíciles y quien sabe si cuantas veces más ha intervenido en nuestras vidas y nosotros no nos hemos dado cuenta gloria a Dios donde el señor nos ha librado amén yo siempre le digo a mi compañera la palabra de Dios dice que la llave de la muerte que la tiene Cristo y que la muerte no tiene autoridad ni poder contra ninguno de nosotros a menos que Dios no se lo autorice gloria a Dios gloria al señor no tenemos el porqué este email mi alma te alaba Dios aquí vemos como el poder de Dios se manifestó en esta prisión mientras se encontraba Pablo allí preso amén amén gloria a Dios las cadenas se le cayeron gloria a Dios quien usó la llave para abrirla los cimientos de aquella cárcel se estremecieron y las puertas se abrieron gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios nosotros nos olvidamos amados hermanos del poder también de Dios aleluya Y en muchas ocasiones nos da algo a nosotros, y nosotros pues nos desesperamos, y pensamos en tantas cosas, pero debemos de acudir primeramente y correr al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y llamar al Señor, aleluya. Alabado sea Dios. Porque el Señor es el mismo, dice la palabra de Dios, y no cambia. Gloria a Dios. Ahora lo que quiero llegar es lo siguiente. Nosotros tenemos muchas promesas de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y muchas veces hasta le demandamos a Dios. Y le decimos a Dios, tú me prometiste, y dame, y dame, y dame, y dame. Pero se nos olvida decirle al Señor, toma. Amén. Toma. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el Señor le manda de nosotros, los que le servimos, si queremos ver su gloria en nuestras vidas. Aleluya. Si queremos ver su mano obrando en nuestras vidas, que nosotros confiemos en Él. Gloria a Dios. Aleluya. Que nosotros le seamos fieles. Porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a presentarnos con libertad y confianza delante del Señor. Alabado sea Dios. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Qué le pasa a los niños? Esto pasaba en Puerto Rico. Ya no, porque ya. Los niños, ¿cómo es? En estos tiempos, son los que guían a muchos. No todos. Pero son los que guían mucho a los padres, no los padres de los hijos. Pero yo me acuerdo con mis tiempos, que cuando los niños le pedían a los padres, los padres decían, Pórtate bien. Te voy a vigilar, si te pórtate bien, yo te doy, yo te compro lo que tú quieres. Pero si no, no te compro nada. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y aquellos niños tenían que pagar un precio. Y el precio era portarse bien para que los padres pudieran, ¿qué? Comprarle y darle lo que ellos pedían. Y nosotros, queremos que Dios nos dé, y le pedimos mucho a Dios, pero qué poco le damos, ¿eh? A salvo. Ese mensaje de Dios. Gloria al Señor. No nos portamos bien. Pablo, oiga bien, Pablo. Pablo, muchas veces nosotros hablamos de que si Pablo pasó esto, Pablo pasó aquello, Urano pasó esto, Urano pasó aquello otro. Muy bien. Pero, oiga bien, las palabras que Dios le dijo, aquel hombre que fue a hablar por Pablo, que él no quería ir. Porque él conocía a Pablo. Y sabía lo que Pablo estaba haciendo con los cristianos. Y él le dijo, no, señor, yo no puedo ir allá donde ese hombre, aunque ese hombre está matando a los cristianos, los que están creyendo en ti. El Señor le dijo, el Señor le dijo, vete, porque instrumento escogido me es este. Y yo le dijo, y yo le voy, oiga bien lo que le dijo el Señor, y yo le voy a enseñar a él cuál es necesario que él sufra por mi causa. O bien sea que estarle sin viento al Señor, no todo es color de rosa, ¿verdad que no? Y estamos en esta tierra que está contaminada, llena de pecado. Desde que el hombre cayó de la gracia de Dios, todo se contaminó. Todos los males que hay sobre la faz de la tierra vinieron a causa de quién? El pecado, 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 la desobediencia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y aún la naturaleza está sufriendo. Los animales. La tierra no hace fruto en muchas ocasiones. Gloria al Señor. Amén. Pero no debemos de olvidarnos que aquel Dios que sacó el pueblo de Egipto fue el que nos sacó a nosotros de Egipto también, del mundo. Gloria a Dios. Y que lo que Dios le prometió a aquel pueblo, nos lo ha prometido a nosotros también. Amén. Pero tampoco se nos debe de olvidar que hay condiciones de parte de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Gloria al Señor. Este carcelero, oiga bien la pregunta que le hizo Pablo. ¿Qué haré? Para ser salvo. ¿Qué haré para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Esta promesa no es una promesa que abarca a todo el mundo. Usted puede creer. Y si sus hijos, su mujer, su padre, su madre o algún familiar suyo, no cree, se pierde. Porque yo creer, el Señor no va a salvar la familia mía si está en pecado. Pablo le dijo así a este guardián o security o como podamos llamarle. Porque en aquel entonces, el guardia que dejara fugir a un preso de una cárcel, pagaba tanto él como su familia. Por ese preso. Y por eso fue que Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. En otras palabras, que si ellos creían, le estaba ofreciendo doble salvación aquí Pablo con estas palabras. Porque si creían en el Señor Jesucristo, iban a ser salvos, ¿qué? Del alma, de la condenación eterna. Y a la misma vez, se iban a salvar de que las leyes lo mataran a él y mataran a su padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo crean así? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora nosotros tenemos que una promesa también de doble qué? Doble salvación. Porque nosotros vamos a ser salvos en espíritu. Nuestra alma va a ser salvos de esa sondeación eterna. Pero también nuestro cuerpo va a gozar de ese privilegio y de esa bendición. Gloria a Dios. Él dice la palabra de Dios. que Dios tiene un cuerpo nuevo para todo aquel que muere sirviéndole a él. Amén. Gloria a Dios. Un cuerpo incorruptible que no se corrompe. Un cuerpo inmortal que no va a morir más. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Semejante al cuerpo de los ángeles. Jesús. Pero para esto tenemos nosotros que pagar un precio. Gloria a Dios. Como lo pagaron muchos hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Porque como murieron los discípulos de Señor. Todos fueron mártires. Uno los quemaron. Otros los amajaban de la cola de los caballos y los agastravanta que morían. Otros le pegan a fuego de la plaza. A Isaías lo metieron dentro de un tronco seco hueco por dentro y después lo pasaron con una fieja por el mismo medio. De muchas maneras ellos pagaron ese precio. Nosotros no somos más lindos que ellos. ¿Verdad que no? Abigay. ¿Qué tú crees? Yo seré lindo para la hermana Abigay pero para ellos no somos más lindos. ¿Verdad que no? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Todos somos igual. Dios demanda Dios demanda hermanos de todos y cada uno de nosotros que nos exportemos un poquito. Que nos exportemos. que nos neguemos porque eso fue lo que el señor dijo comenzando el mensaje. ¿Verdad? ¿Qué dijo el señor comenzando el mensaje? ¿Verdad? ¿Que quiera venir en poste de mí? Cuando dijo el que quiera seguir en poste de mí. No digas a sí mismo. Tome su cruz. No era de palo que va en el cuello. La cruz del vincuperio, del sufrimiento. Y sígame. Niéguese a ti mismo. Tome su cruz y sígame. Hay muchas cosas que a nosotros nos gustan. ¿Verdad que sí? Pero si nosotros vamos a gastar todo lo que nos guste. Amén. Gloria a Dios. Hay alimentos que nos gustan también. Y a veces no los comemos y cómo nos caen. Como bomba, como dicen por ahí. Tan bueno que era y me cayó mal. Aleluya. Y a veces no los comemos de mata mismo. Y hay cosas en este mundo y hay cosas que el diablo nos ofrece y el mundo nos ofrece que se ven lindas y se ven buenas. Pero Dios no quiere que nosotros las toquemos. Gloria a Dios. Y si no las tocamos ahí no estamos negando a nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a recibir la bendición que recibieron todos estos hombres que como Pablo dieron su vida y se sacrificaron porque por la agradable a Dios. Amén. Aleluya. En esta palabra que el Señor nos continúa bendiciendo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La bendición a Dios. Aleluya. Que el Señor continúe bendiciendo a nuestro hermano Miguel. Gloria a Dios. Amén. Señor habló en esta preciosa noche. Amén. No dejemos pasar esos mensajes gloriosos. Eso no se ve todos los días. Gloria a Dios. Esa palabra no se ve todos los días de gente ya con mucha experiencia. ¿Verdad? Amén. No vamos a aprovechar de más y cambiar. Ese mensaje de ayer es un mensaje glorioso. Gloria a Dios. Tenemos que cambiar. Cambiar. Tenemos que cambiar. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, nuestro corazón. Ese corazón es un corazón que piensa a lo malo. Ese corazón que piensa cosas que no son de Dios. Gloria. Aleluya. Tú no puedes estar aquí. Véngale, tú no puedes estar aquí. ¿Verdad? Y dejarle solamente el lugar. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Le damos gracias al Señor primeramente y después nuestra hermana abrió la puerta. Gloria al Señor y esperando que la paz de Dios quede siempre morando en este hogar para siempre y así vamos a dejar nuestra hermana pastora para que ella sea quien continúa el concierto. Gloria a Dios. Salud. Gloria a Dios. Santo Jesús. Amén. 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 da esperanza para aquellos ¿verdad? Para aquellos que le buscan de corazón. Amén. sigamos el ejemplo de sigamos el ejemplo de Jesús porque tarde que temprano esta recompensa será grande en los cielos yo le digo a hermana Marcela si nadie requiere practicar ahí viene el pastor por algo Dios lo trajo aquí amén, gloria a Dios yo sé que muchos le dicen ay no quiero predicar no quiero predicar tú mire úselo más que usted pueda sáquenle el jugo esa bendición la lleva a él primero hasta que no, vamos primero todito ahora porque son la bendición tenemos que coger bendición también no, es tremendo galón de palabras pero ahora que va a estar la bendición a Miguelito no, 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 no esta es la bendición esta es la bendición esta es la bendición no, pero eso es una realidad es verdad pero mi hermano usted sabe yo me tomo un golpe pero usted sabe que a alguno le dicen no, oiga, últimamente está cogiendo ¿verdad que sí? sí, pero que eso no está bien por nosotros no, pero yo quiero lo predicar no quiero lo predicar pero yo no puedo decir que el hermano Miguel no predique y predique y yo igual que no hay seca no, yo no necesito esa fuente también también no, yo necesito esa fuente es porque ya nos secamos oh no podemos porque nos secamos no no mientras usted va a predicar usted con esa biblia de la iglesia y comienza ahí yo está recibiendo que la hermana Marcela quiere que cumplamos la encomienda de predicar es que yo me alegro ¿verdad? porque la Dios como usted dijo es una llamadura ¿verdad? la palabra es que todavía puede dar más dice que los aceros fortificarían en estos tiempos ¿verdad que sí? que lo vemos fortificar yo lo vi como una bendición grande para ayudar a usted usted va a predicar y usted va a predicar pero lo que no quieran pues es un alivio tener usted una bendición que aprovechemos porque Dios va a seguir trayendo gente amén así Dios va a seguir trayendo yo puedo decir yo no me voy a predicar hermana Marcela pasó mucho el cabezal para nos va a predicar ay hermana Giné también ¿verdad que sí? hermana Ale pero hay que aprovechar ¿verdad? cuando se nos manda a predicar hermana Marcela o hermana Giné usted haga o aproveche ese tiempo prepárese saquele jugo a la palabra ¿verdad? porque la recompensa Dios se la va a dar en el cielo gloria a Dios y así espiritualmente podamos ofrecer como nos posamos ¿verdad que sí? amén en esta preciosa noche hermana gracias al Señor famosa palabra ¿verdad? decía por el Señor amén y pues vamos así a orar por la hermana Erna también quiero que Felita también venga para acá gloria a Dios también prepara el hermano Miguel que sea ¿verdad? que hoy estamos en esta familia santo Jesús aleluya gracias 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 Gracias.